Orale, va de nuevo, el pinche rulo, con el lency lolo, el paso, el alejando y el nebro Orale sobre, llegó que su sabor le pone, rap mexicano, si moques que hermano Esta vez vine con mis carnalos, hermano un escándalo, el micro nos ama Cuando se habla de rap, ver a Rulo y a su banda, súbele el volumen que este wey no se calla Vaya, vaya, esto no es nuevo, es un placer para ustedes ser su fin, que maestro Saquen su libreta, apuntito me nota, que Rulo da las clases y se nota Jotas, dale, no dejaré esta madre, aunque mi cabello quede gris, sigo en el jale Sobres, así que ponte trucha, que mientras sigo vivo, sigo en la lucha Ya viste con mis compitas, haciéndolo lo que tu nunca, y que de rap, siga y produzca Siga y produzca Este es el momento de expresar mis sentimientos, la lírica perfecta, este es el movimiento El rap, yucateco, 100% mexicano, la gente me critica, dice que soy marihuana Esto no me importa, mucho menos me interesa, con los criticones en mi rola se atraviesan Yo soy yucateco de la tierra del maíz, mira soy rapero, represento a mi país Aquí yo nací, aquí voy a morir, con mi bandera tricolor, yo te muestro una canción Yo rapero de coraza y rapeo pa' mi raza, en el vecindario, aquí ando sin horario Mira yo soy bandolero, yo también soy pandillero, tengo actitud, mira la solicitud Juelos de mi cuadra siempre tienen su virtud, soy de un barrio loco, pura bola de gestitos Somos los mejores, mira somos los macizos Llega el Manuel, mejor calla o te saco la metralla Acá no hay ningún güey que me apantalla, yo tengo las acallas Así que te doy en la madre y no te pido un vale Ya ves, hasta el piso chupaste, yo soy mexicano y no lo pienso negar ¿Cómo la ves, compa? Esta vida no la pienso cambiar Este rapper que se los comunica desde Chocchel, Chucastán Vengo a representar el barrio mexicano, ripando la esquina de Don Juan A mi clica nadie en la para, ya ves, hasta la marihuana natural es mexicana No te pases de crema o chupas mi suela, y si no, igual en una acapela Igual en una acapela Naciendo en estas tierras, hay chile mexicana Donde se porta huella vera si se baila la carana Te platico un poco de mi cuadra Gente malana, donde no hace falta la caguama La movida es siempre chida Celebrando con una que otra niña, levantando las esquinas Huevo, en el hip hop no se muevo Desahogo yo mi lírica, recibiendo mucha crítica Con él, no lo abandono, con estos camaradas, llevando este tono Escucha, este güey que canta Es el pinche Paco, el rey de esta cuadra Es el pinche Paco, el rey de esta cuadra El rey de esta cuadra Mira como veo esta novato, mira como no me canso, ya no soy novato Mira, he avanzado en esta madre del R.A.P. H.I.P. H.O.P. Hip Hop Mira como represento, mira como ves mi gente Aquí grabando en vez de reproducciones Mira, sigo aquí produciendo canciones El R.A.P. gira en mi mente Está presente todos los días, toda la vida Seguiré en esta movida Ya lo sabes, hop todo el día Mira, mira como vengo representando, mira como vengo entrando No me canso, no me canso No me voy cantando, yo no me voy a chantando No me canso, no me canso MC, L.O, L.O, MC Lolo Ya lo sabes, Pato El R.A.P. demostrando No mames, güey, confundí No mames Que no digas Tu puta boca, madre MC Lolo, BDR Producciones Muchísimas gracias Gracias.